con la luz. Real o no, usted decide. Continuamos con misterios y fenómenos sin explicación. La hermandad. Quizá una de las más grandes interrogantes que se ha hecho del ser humano desde que está en la Tierra es qué hay después de la muerte. ¿Qué es lo que ocurre en el mismo instante que perdemos la vida? ¿Qué vemos? ¿Hacia dónde vamos? Lo tratamos de contestar acá en La Hermandad. Vamos a ver el reportaje y volvemos a comentar. Esta es la cara visible de la muerte. Pero esto y mucho más describen quienes por breves segundos experimentaron el fin de sus vidas. El alma sale. No es que lo digan todo, es que yo lo viví y yo lo aseguro. Yo iba entrando a este túnel de espalda y atrás de mí había una luz. Y después cuando atravesamos esa luz ya como que llegamos al universo. Están los testimonios, pero también las terapias clínicas que demuestran que el alma existe y otras posibles vidas también. Hay mundos paralelos, pero no los percibimos porque, insisto, no hay que comprobar científicamente, solamente hay que experimentarlo. Más allá de la vida, regresos de la muerte. Desde las culturas milenarias existe la creencia en que la muerte es solo un paso y no el fin de la vida humana. Pero solo quienes han vivido experiencias límites como este neurocirujano estadounidense saben lo que realmente ocurre. El doctor Iben Alexander sufrió un derrame cerebral y remesió a la comunidad científica al afirmar que el paraíso existe tras volver de un coma de siete días. Después de estos siete días, este señor, escéptico, cruzó hacia otros planos, estuvo en un lugar que él llama el núcleo, compartió con seres de luz. Y él dice, yo, que soy un científico, puedo dar fe, estuve en otro plano. Este psicólogo chileno aprendió con el famoso psiquiatra norteamericano Brian Weiss la terapia de regresiones a vidas pasadas. Más adelante veremos cómo, en su consulta, una paciente vio su propia muerte y el túnel a otra vida durante una regresión. Pero otra cosa es vivir esta experiencia límite en un quirófano. Fue el caso de dos chilenas que tuvieron complicaciones en sus partos. Por breves segundos se vieron muertas y salieron de sus cuerpos. Y le tomo el brazo a la enfermera, en ese momento que estaba al lado mío, y le digo que yo me iba. En ese momento, desde mi espalda, empiezo a sentir una sensación de despego, igual como un chicle. Y luego de eso, no sé cómo, pasé como a otro plano donde yo me veía entrando en un túnel. Y atrás de mí había una luz. En esa parte había una persona muy grande. Muy grande, muy, muy grande. Gigante, diría yo. Era lo más parecido a lo que uno puede decir que es un ángel. Luego de eso, sentí el llanto de mi bebé que había nacido. Pero yo no quería volver. Mariana también vivió algo similar hace 30 años, al descompensarse tras el nacimiento de su primer hijo. A lo lejos se siente que los doctores tratan de hacer algo, pero que no tengo idea. Y de ahí no sé cuánto tiempo pasó que de repente me vi arriba de los focos que estaban iluminando a los doctores, yo mirando hacia abajo. Pero mi cuerpo, no había cuerpo, no había conciencia de decir por qué estoy ahí abajo. Y el día siguiente el doctor me dice, chiquilla, me dice, usted no fuiste a cortar en la operación. La habíamos dado por muerta. Por un detalle crucial de la cesárea que vio cuando estaba fuera de su cuerpo, Mariana supo que su increíble experiencia fue real. Pasaron dos semanas y mi cesárea se comenzó a infectar. El doctor me dejaron un pañito, decía yo de esos que me secaron me lo dejaron adentro. Es que no, es imposible. Abrieron y ahí estaba el apósito. Pese a estos relatos, el debate sigue abierto. ¿Podemos subsistir como almas sin cuerpo físico? ¿Existe realmente un túnel que conduce a otra vida? ¿O tales experiencias son solo visiones de un cerebro a punto de apagarse? Cuando cruzamos al plano de la luz muchas personas se encuentran con seres desencarnados o familiares que ya no están en este plano, que han muerto, que los vienen a recibir. Es muy impactante eso. Y ahí lo que viene después es un misterio porque no tenemos los códigos mentales para entender ese mundo. Los seres humanos sí tenemos alucinaciones y eso no lo podemos negar. Y que dentro de estas alucinaciones probablemente las que se conforman en estas etapas digamos, ¿no es cierto?, próximas a la muerte sean alucinaciones que tengan los contenidos más propios del inconsciente de las personas. Pero si la visión de otra vida fuese el desvarío de un cerebro cercano a la muerte, ¿qué explicación tendría lo que decenas de personas sanas como esta mujer han visto durante regresiones a vidas pasadas? Estoy ya en mi lecho de muerte, ya estoy viejita. Sí, reconozco que es mi esposo que me viene a buscar. Durante la regresión guiada por el terapeuta, el espíritu puede conectarse con otras dimensiones. En el caso de esta paciente que dice verse como anciana en otra vida, lo más llamativo es la descripción de su propia muerte, similar a otros relatos. me toma de la mano y me empiezo a desprender de mi cuerpo y comienzo a ver luces, otras luces que están ahí, que eran antepasados y después de eso traspasamos, nos vamos al universo. Esto es más que imaginación, insisto, se abre el sexto sentido que es uno de los más de diez sentidos que tenemos y muchos se conectan con el plano de la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque somos vibración y somos luz y lo más interesante es que cuando se hace la regresión nosotros se produce una especie de expansión de conciencia en el paciente o la persona que la está reviviendo y se conecta con otros planos. Si somos o no capaces de salir de nuestro cuerpo en el momento de la muerte no es tema para Marta porque dice ya haberlo hecho decenas de veces en su vida cotidiana y en forma consciente. Es lo que se conoce como desdoblamiento o viaje astral y que según ella todos experimentamos alguna vez. Siento que me quedo liviana como un globo y en ese momento como estoy lúcida me miro en el espejo que tengo a la izquierda de mi cama matrimonial y me veo flotando. Yo nunca tuve miedo porque todos salimos del cuerpo todas las noches. por eso mucha gente en un momento no sé si te ha ocurrido a ti que en un momento sentís como que te caes en un pozo. Mucha gente tiene esa sensación. Bueno, ahí es cuando estuviste fuera del cuerpo e ingresaste automáticamente. Ese es el pozo entrar al cuerpo físico. Marta y otros practicantes del viaje astral aseguran que con un poco de entrenamiento cualquiera puede desdoblarse y dejar sin límites de tiempo ni espacio. La humanidad ahora viene como podríamos decir que redescubriendo cosas que siempre han estado y que este mundo físico venimos por ratos por muy larga que parezca una existencia 80 años 100 años para el alma eso es nada eso es como ir un día a la escuela y volver. De sus experiencias al borde de la muerte estas mujeres también aprendieron mucho y es que esos segundos cambiaron completamente el sentido de sus vidas. Todo lo que es cuenta de acá adentro las tengo todas al día no debo nada a nadie a mis seres queridos les digo que los amo me despido todos los días como si fuera el último día. Normalmente la gente le tiene miedo a la muerte pero resulta que es algo tan lindo llegamos a un lugar que que es inesperado yo siento que estuve en las puertas del cielo. Más allá de los relatos ¿qué tan real es esa supuesta vida después de la muerte? Para saberlo cada uno de nosotros tiene marcada una fecha solo entonces podremos comprobar si tantas vivencias aprendizajes y recuerdos desaparecerán para siempre o será el comienzo de un nuevo camino por ahora inexplicable. Bueno, los testimonios son impresionantes Vanesa este túnel la gente tiende a hablar de lo mismo ¿no? Tiende a tener una imagen parecida ¿te llama la atención aquello? no me llama la atención porque ese túnel realmente existe que no es un túnel físico como todos lo conocemos sino que es un es una luz al final del camino yo siempre lo asocio mucho al canal del parto oscuridad y la luz es como volver a nacer en este caso a otra vida yo estoy segura que hay vida después de la vida porque ellos al contactarse al yo hacer los contactos y los medios al hacer contactos ellos están hablándonos desde ese lugar y y y hay o sea no hay más prueba que cuando en un contacto te relatan situaciones que han pasado años después de su muerte y y y y se las relatan a su familiar a su amigo como si estuvieran físicamente presentes en ese momento esa es una clara señal de que hay vida que están viendo que están sintiendo que pueden advertirnos de situaciones límite y y también acompañarnos en todo momento Cristian eh se habla ¿no cierto? de este camino este viaje pero también ellos hablan de que logran volver de que hay algo en la la tierra de que hay algo en esta vida que los trae de vuelta mira en realidad aquí hay dos grandes posturas sobre este asunto un verdadero enigma del universo esto de la vida después de la vida es un dogma es uno de los cuatro dogmas comunes a todas las religiones de la tierra la vida después de la vida y en este sentido uno tiene que decirlo porque así como algunos hablan de que esto es efectivo de que existe este túnel como lo hemos visto estos relatos particulares mira tienen referencia histórica de hace más de mil miles de años uno recuerda tradiciones antiguas que hablan del puente de separación y que después del puente de separación aparece en el caso de las personas buenas una mujer que la espera con mantequilla y con leche si no aparece esa mujer que tiene mantequilla y leche quiere decir que el alma se va al infierno y el infierno es en aquellas tradiciones del medio oriente antiguas el camino se va angostando hacia el infierno hasta que no es más ancho que la la hoja de una de una de un de un cuchillo de un cuchillo antes de llegar al infierno se cuenta el hedor del infierno te quiebra el cuerpo en dos y al llegar al infierno supuestamente la persona dice finalmente y pensar que estoy solo bueno son tradiciones entonces a que quiero llegar que este puente de separación tiene mucha relación con esta bueno fe antiguas pero al mismo tiempo la ciencia señala que esto es netamente una proyección mental y también tiene razón en que sentido pero que no lo es disculpa que disculpa que te interrumpa con una pregunta tan no es necesario que no sea en realidad porque también tiene razón es que dicen que es una proyección pero que no lo es en nuestra vida bueno en realidad casi todo es una proyección mental como nosotros percibimos el mundo que es lo que nosotros apreciamos nuestros sueños nuestras utopías son personales como vemos al otro así es porque es súper emocionante yo creo sentir genuinamente que una persona lo sienta no sé si lo vivió o no porque por eso es un gran enigma sentir que te vas que te vas porque esto es de las pocas cosas que no tiene vuelta atrás por eso se nos pone se nos pone la piel de gallina porque no tiene vuelta atrás cuando nosotros eso es lo que pensamos por lo menos en esta tierra por lo menos en esta tierra dejamos a nuestros seres queridos y de pronto hay gente que sí pudo retornar de este viaje chau